¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este cariño lindo y sincero Tú lo sacaste de tu vida Ay, cómo duele ahí en el alma Cuando el amor aún no se olvida Pero me has de recordar Lágrimas derramarás Y es por mi nombre Te lo juro que de mi amor Te acordarás Para qué amar así Dar la vida Por los falsos amores Mi corazón quiere olvidarse ya de ti Lágrimas derramarás Y mi corazón Al olvidarse ya de ti ¡Bellas del norte! Hoy te digo adiós, ¡ay, amor mío! ¿O es que aún te quiero todavía? ¡Ay, corazón! ¡Ay, quién te entiende! Sé fuerte por alguien que te olvida Este cariño lindo y sincero Tú lo sacaste de tu vida Tú lo sacaste de tu vida Ay, cómo duele ahí en el alma Cuando el amor aún no se olvida Pero me has de recordar Lágrimas derramarás Y es por mi nombre Te lo juro que de mi amor Te acordarás Para qué amar así Dar la vida Por los falsos amores Mi corazón quiere olvidarse ya de ti ¡American Studio! ¡Estudio! ¡Suscríbete al canal!